¡Suscríbete! Qué buen viaje. Que Dios te bendiga. Muy amable. Las llaves. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Me le pone la mitad de esto, o sea, un galón. este es el valle del río chota en ecuador desde donde salen de donde salen donde han sido uno de los más grandes futbolistas ahí están algunos de los pobladores en este hermoso lugar en el valle vamos a seguir avanzando hacia tulcán en general de lo que es la exhibición de motos y la fiesta biker que está programado chévere que lo voy a perder porque voy para pasto una lástima pero les deseo la mejor de las suertes que lo disfruten mucho y nos vemos al retorno luego en ecuador que después de esta gira nos vamos a volver a ver si nos queremos a recorrer la maravillosa ruta que tiene nuestro país muchas gracias hermano muchas gracias en la frontera en el puente rumichaca al fondo del puente rumichaca y aquí seguimos para colombia vamos a hacer una gira larga por colombia mes más o menos un mes vamos allá acá vamos a estar posteando muchas noticias durante todo este viaje entonces nos vemos voy a organizarme bueno estamos aquí estamos aquí haciendo el cambio de moneda porque estamos viajando hacia colombia entonces acá estoy con don edgar que me va a cambiar los dolaritos para poder pasar a colombia muchas gracias ya estamos tenemos acá bienvenida a colombia vamos y y y y y y y y y